Apreciado Toño, Mexicanos por España, mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy corresponsal y escritora en España y en Europa. Esta semana que recién concluyó, estuve de visita en Ginebra cubriendo todos los pormenores de la cumbre en Ginebra que sucedió entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin en compañía de otros colegas de diversas partes del mundo. Realmente fue un encuentro muy interesante. La segunda cumbre a la que yo asisto presencialmente como periodista también estuve en la cumbre de Helsinki 2018 cuando Trump y Putin se reunieron en el medio de una gran expectación y bueno, básicamente esta cumbre de Ginebra en la cual han dialogado los presidentes de Estados Unidos y de Rusia se ha acordado avanzar en un marco de entendimiento basado en la diplomacia con el restablecimiento de sus respectivos embajadores en los próximos días. También tanto Biden como Putin aceptaron el hablar al respecto de la liberación de prisioneros de alto perfil, así como también intercambiar prisioneros, trabajar en una estrategia de seguridad conjunta, avanzar en propuestas para construir un diálogo sobre el control de las armas nucleares y crear un grupo de trabajo sobre los ataques cibernéticos. Si me preguntan como periodista de geopolítica y de geoeconomía, cuál es mi impresión personal al respecto de este encuentro bilateral considerando además que, como te digo, asistí de forma presencial a esta cumbre. Bueno, desde mi óptica creo que primero va a lograr ese objetivo que es el retorno de los embajadores y quizás también Estados Unidos y Rusia avancen en lo nuclear, pero creo que no habrá más avances sustanciales. Recordemos que hace más de un mes los dos cuerpos diplomáticos dejaron sus puestos llamados a consultas a Moscú, tal y como aconteció en el caso de Anatolio Antonov, que dejó la embajada de Rusia en Washington, en tanto que John Sullivan fue invitado a marcharse de vuelta a su país, él dejó la embajada de Estados Unidos en Moscú. Y ahora es el primer objetivo, el que se han puesto de acuerdo, esa vuelta de las relaciones diplomáticas bilaterales que se erosionaron rápidamente como resultado de esa entrevista en ABC en marzo pasado, en la que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, respondió a una pregunta bocajarro de un colega nuestro, decía él creía que Putin era un asesino y Biden contestó que sí lo creía. Queda por ver si en los próximos meses puede construirse entre estadounidenses y rusos un clima predecible y estable de entendimiento y cesa la escalada de ciberataques a diversas infraestructuras vitales en Estados Unidos. Comentarte que el presidente Biden, sin ser grosero ni amenazante, pero sí serio y claro, le dijo a Putin que están dispuestos ya en Estados Unidos a responder con todas sus capacidades a los ciberataques que intentan vulnerar oleoductos y hasta, bueno, sistemas de sanitización del agua, del agua de las ciudades en Estados Unidos. Biden ha puesto la ciberseguridad como uno de los temas prioritarios, ha dicho que quiere frenar estos ataques, así se lo hizo saber a Putin, de hecho le llegó a decir a Putin en la conversación, dice yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que te estuvieran atacando estos ciberdelincuentes, por ejemplo, a tus refinerías? ¿Te gustaría? Y desde luego, bueno, dice que Estados Unidos va a comenzar a responder a cada ciberataque con sus máximas capacidades, porque hay que parar a estos criminales de ransomware, y interesante, me pareció muy interesante que le dijo Biden a Putin, hay 16 puntos fundamentales de la infraestructura estadounidense que deben quedar fuera de cualquier ataque, porque si no, vamos a responder. ¿Cuánto va a durar estas relaciones bilaterales, este restablecimiento de la diplomacia? Bueno, creo que para dos actores fundamentales de la esfera geopolítica y geostratégica, tiene que mantenerse esas relaciones diplomáticas, son muy necesarias, pero ahora bien, creo que grandes cambios profundos en lo que son los temas calientes, en los cuales chocan de manera equidistante Estados Unidos y Rusia, creo que van a seguir existiendo, la personalidad además de Biden con la de Putin, bueno, también chocan, hacen cortocircuitos, son como el agua y el aceite, no se entienden, se respetan como adversarios políticos, pero son equidistantes, esta cita histórica que se llevó a cabo en Parc Lagrange, en Ginebra, bueno, pues pudo revelar, ¿no?, nunca más que ahora, pues esta personalidad que choca la una con la otra, sobre todo porque, pues Biden es un demócrata, Putin es un autócrata, entonces comenzando por ahí, pues la tensión, la tensión fue bastante palpable, ¿no?, fue un escenario en el cual cada uno le dio un pullazo al otro, uno le echaba en la cara a los casos de Navalny, la represión a la oposición, las libertades civiles y Putin le contestaba, pues mira, y las cárceles de Guantánamo y las cárceles que tiene la CIA en diversas partes del mundo, y la represión, y cómo tratan a los negros, y cómo y qué ha pasado con el caso de George Floyd, lo que pasó con el asalto al Capitolio, es decir, que el uno y el otro, ¿no?, se pusieron sus verdades sobre de la mesa, y creo que en estos momentos lo más importante es el que no vaya a retrocederse en el pasado, a tener una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, creo que ese es un punto, pues bastante importante, que los dos puedan realmente lograr, pues una cooperación estratégica, ya lo veremos, vamos a ver los resultados de esta cumbre muy en el corto plazo, por lo pronto, pues el restablecimiento de las embajadas, de los respectivos embajadores, de los cuerpos diplomáticos, pero está tan álgido el sistema internacional con tantos temas candentes, Afganistán, Siria, Irán, Libia, que no me extrañe que pasado mañana nuevamente vuelvan a saltar por los aires, a dinamitarse, pues las pláticas, las conversaciones, el entendimiento directo entre Rusia y Estados Unidos, simplemente tenemos el caso, la papa caliente con Ucrania, que pues está a la vuelta de la esquina, ¿no?, es el gran pendiente también aquí en Europa. Bueno, ha sido para mí, pues un honor, un placer, un enriquecimiento personal, haber estado cubriendo esta cumbre, y creo, Toño, pues que tenemos realmente una guerra fría 2.0, en la cual hay un tercer actor fundamental, que es China, y que son, pues las tres papas calientes, las tres pelotas, y falta que agarriremos a India en un corto plazo, que se estarán, pues disfrutando el control, el control geopolítico y geoconómico del siglo XXI. Hasta aquí mi comentario.